Desde mañana, 1 de junio, la app SUBE va a ser la única disponible para gestionar la tarjeta SUBE que se utiliza en el transporte público de pasajeros. Esta es la información, solo esa app queda disponible para que la gente gestione la tarjeta SUBE y ahora vamos a repasar con ustedes información importante al respecto. ¿Qué deben hacer para tener esta aplicación y qué van a poder hacer con esta aplicación? Fíjense, ingresar a Google Play Store desde un celular con sistema operativo Android 6 o superior e instalar la app SUBE, que van a encontrar así, APP SUBE. Luego registrarse ingresando dirección de correo electrónico, número de celular y contraseña. Validar la identidad, es lo próximo que tendrán que hacer como escaneando el código de barra del DNI. Van a tener que crear también una cuenta o iniciar sesión si ya se tiene una y recién ahí van a poder asociar la tarjeta SUBE física. A ver, ¿qué es lo que se puede hacer con esta aplicación? Registrar la tarjeta SUBE, como decíamos recién. Cargar saldo, esto con tarjeta de débito o billeteras electrónicas, que este punto me parece maravilloso para aquella gente que pulula por los kioscos y no puede lograr cargar la tarjeta. Acreditar las cargas electrónicas y consultar saldo y último viaje. Consultar el historial, el historial de movimientos sobre cargas y viajes realizados. Verificar beneficios y ver las terminales automáticas. Es decir, conocer a través de la app cuáles son los puntos de carga y venta de tarjeta más cercanos. A partir entonces, de mañana, solo esta app, la app SUBE es la que va a funcionar. Todas las demás salen de funcionamiento, dejan de existir. O sea que tienen que actualizarse aquellos usuarios del transporte público. Ah, bueno, y en relación a esto, mirá, me colgué. Bien. La gente opinó. Yo también. La gente opinó. Y esto decían sobre lo que va a pasar a partir de mañana. ¿Usted ha podido ya utilizar el sistema de carga a bordo? Lo que se hace en los colectivos es lo que es acreditar la carga. Por el momento no estaban con el sistema de la carga arriba. Pero sé que por intermedio de la paga online o por el banco se puede cargar la carga. ¿Ya hay algunos colectivos que lo han implementado? ¿Ha podido utilizarlo? No. ¿Y qué le parece este sistema? Está bueno. Está bueno porque hay mucha gente que por ahí no consigue dónde cargar o se cae en los sistemas. Pero la verdad está muy bueno. Y me parece bien realmente. Da mucho, da, o sea, piega que la gente que no puede cargarla por X o Y motivo, claro, te puede salvar de más de un apuro eso. Me parece que facilita mucho más para poder viajar con rapidez. Contame cómo fue tu experiencia. Fácil, pasa que yo cargo las UB desde la aplicación en realidad. Y es acreditar y nada más, pero porque... ¿Te acreditás el colectivo más? Ajá, sí, igual en el colectivo también la acreditan. Claro. El pasajero te marca la opción, el colectivero. Te marca la opción y se acredita en un segundo. Me parece una buena medida, la verdad que sí. O sea, muy útil, definitivamente te resuelve cosas. En ese sentido, está bueno. ¿Te acusado o las puede utilizar? Todavía no, la verdad que no. No he tenido oportunidad. También me ha pasado de no confiar mucho en el sistema. Como que sé que está vigente, pero prefiero utilizar otro sistema antes que probar ese, ¿viste?